Buenas noches, gracias por venir. Qué gusto, Vivi. La verdad que sí, siempre es un gusto encontrarnos con Foget. Nos debemos varios cafés aparte. Varios, no. Tenemos unos cuantos encima y nos debemos otros cuantos. Sí, y nos debemos, bueno, pero ahora en campaña probablemente hasta después del 12 de mayo no lo podamos hacer porque estás. Sí, fundamentalmente ahora en la recta final esta de la presentación de los candidatos departamentales, hasta el día viernes o sábado, esto por ahí es más complicado. No sé cuándo sale el programa, ¿está saliendo? Esta noche, hoy es martes y salen un ratito. Hasta el viernes o sábado, a full. Hasta el martes 23 van a estar estos dimes y diretes y van a estar, bueno, estas conformaciones de listas porque expliquémosle al televidente que el martes 23 vencen los plazos legales para que se presenten las listas tal cual van a ir en las boletas. Así es, eso es. Y hay que presentar candidatos departamentales y en las estructuras chicas esto cuesta mucho más que en las grandes, ¿no? Que tienen todo muy aceitadito. Ahora, vos me tirás la... para la apertura de esto. En las estructuras chicas, vos venís de una estructura grande. ¿Por qué decidiste desbancarte? A ver, yo dejé de militar hace 31 años por ejercer la profesión de periodista. Pero nunca abandoné ni los valores ni los ideales de la Unión Cívica Radical. Me parece que quienes han abandonado los valores y los ideales de la Unión Cívica Radical son los que, a medida que fue transcurriendo el tiempo, eran los dueños del sello o quienes manejaban el sello. Que se fueron alejando, fijate, hasta terminar en este zainete trágico de final incierto, donde lo más importante a mi juicio que tenía la Unión Cívica Radical, que era la discusión y la democracia interna, fue abandonada definitivamente. Mirá que hemos participado en tantísimas internas. Por el dedo mágico que intentó ser desde Balcarce 50 y que finalmente alguien se opuso. Que no se hubiera opuesto si le hubiese levantado el brazo al presidente de la nación y lo hubiera ungido como candidato. Hubiera estado muy cómodo estando donde está. O sea, no me parece que sea el salvador de la Unión Cívica Radical. Se escuda, se esconde detrás del sello porque no tenía otra posibilidad. ¿Y entonces por eso? Y por eso cuando volvimos y vimos que esto era así, dijimos, bueno, hay que transformar la política. ¿Cómo hacemos? Desde una estructura que tiene todos estos vicios es imposible. Hay que intentar llegar sin vicios. Hay que intentar llegar sin compromisos. Entonces nosotros preferimos ser cabeza ratón que cola de león y entendemos que para cambiar la política hay que ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones con las cuales nos pusimos de acuerdo. La gente me dice, che, pero Abelardo viene del PRO y ¿cómo es el tema? Mira, Abelardo me he peleado 10.000 veces entrevistándolo. Yo como periodista y él como concejal. Lo primero, es su primera experiencia política. Lo segundo, como tantísimos otros argentinos, entendió de que había que participar y que iba a haber un cambio. Y se dio con que la UCD, o lo peor del camaratismo, era el armador de su espacio. Y cuando dijo, bueno, hay que cambiarlo, nosotros somos mejores. Y pidió democracia interna, tampoco se la dieron. No, 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 esto viene ya cocinado. Entonces ahí ya había cierta empatía o simpatía. Y después lo empecé a hurgar un poquitito y descubrí. Ustedes saben que Abelardo Lozana es el único concejal que no faltó a ninguna sesión en tres años y medio. Que no faltó nunca a ninguna de las comisiones y participa en varias en tres años y medio. ¿Saben que es el único concejal que pidió licencia para hacer campaña? Ahora, mejor dicho, va a ir a trabajar pero no va a cobrar el sueldo. ¿Saben por qué? Porque la política necesita gestos para que la gente vuelva a creer. Nos pusimos de acuerdo rápidamente, el estar de acuerdo exactamente con los mismos ítems. Y más allá de que en algunos aspectos podemos tener algunas diferencias, queremos construir desde la decencia. Esta es la idea. Abelardo, bueno, la verdad que la presentación... Sí, es excepcional. Ya me estoy sorprendiendo. Muy buena. La presentación la hizo el Beto. Pero, ¿por qué yo que tengo domicilio en Córdoba, vivo en Córdoba, ¿por qué debería votarte a vos como intendente? ¿Cuál es tu gancho que me seduzca para que yo diga, sí, la verdad que voy por este lado? Mirá, te va a seducir el tema de que nosotros lo que pretendemos es organizar una ciudad en la que se pueda vivir. Vivible, querible. Hasta ahora la ciudad cada vez se ha ido degradando más. Cada intendente la ha ido haciendo peor. Nomás el control, la gestión y buscar alternativas para que los vecinos se sientan mejor, hoy no se hace en Córdoba. La calidad de vida del cordobés cada día ha ido siendo peor. Nomás toma en cuenta que no se controla absolutamente nada. La mayoría de los sectores está a la buena de Dios. Nosotros lo que queremos es controlar y gestionar. Y tratar que los fondos públicos vayan al que lo necesita. No a las manos de mucha gente que no es la que necesita esos fondos públicos. Claro, porque los precandidatos a intendentes que estuvieron acá, en realidad siempre los termino, no retando, pero los termino diciendo, no vayan más a Curitiba, no vayan más a Colombia. No, no, a ver. No hace falta. Necesito una Córdoba amigable. Necesito que las calles se puedan transitar. Necesito que me saquen la basura. Necesito que la ciudad esté iluminada. Necesito poder... Es muy sencillo lo que se pide, lo que pide el vecino. Nosotros recorremos muy mucho la ciudad. Que las cloacas no explotan. Por supuesto. Son cosas sencillas. La mayoría de los intendentes quiere el bronce. En base a hacer grandes obras públicas, como ahora Mestre, que quiere hacer ese museo subterráneo en la Plaza de España, que cuesta cientos de millones. Y quién va a disfrutar de un museo cuando a la vuelta hay cuatro o cinco. Vos necesitas utilizar los fondos públicos para que la gente viva mejor. No para el bronce. El túnel de la Plaza de España, otro hito que fue discutido por todos. Nadie entiende el beneficio real que puede llegar a tener ese túnel. Y lo mismo se invirtió el dinero ahí. Hay miles de obras que se hacen sin pensar exactamente en el beneficio del vecino. Y el dinero no sobra en la ciudad. El intendente tiene que abocarse a sus necesidades concretas. Que son, como dijiste bien, vos querés una ciudad iluminada, querés un transporte público que llegue en horario, que sea digno, que te lleve a la mayoría de los barrios que muchas veces ni ingresa, porque las calles a donde deben ingresar son de tierra. Hay un montón de cosas que parecen enormemente complicadas y son sencillas. Si abocaras a eso, a solucionar eso, y los fondos los utilizaras con lógica y no para el bronce. Sentido común. Sentido común. Ni más ni menos que sentido común. Y nosotros sabemos gestionar. Yo he hecho muchísimos proyectos en el consejo que el intendente la mayoría de las veces no los pone en práctica porque él quiere poner solo los de él. No busca a todos reunir mesas realmente de trabajo y decir lo mejor de cada uno lo pongamos en la cancha. No, él quiere hacerlos él. Y así como le va. Beto, ¿por qué tendría que votarte a vos como gobernador? Bueno, porque la gente está cansada de que siempre estén los mismos, porque hay algunos que dicen ser la renovación y están hace 36 años, y otros que se ríen de la supuesta renovación y están hace 25, y antes estuvo su padre y antes su abuelo, porque la gente interpreta que hay casi castas políticas, que hay demasiado nepotismo en la política. Este tema a mí me da bronca, sinceramente, el dolor de estómago, cuando veo que el padre está en un lugar expectable y el hijo en otro lugar expectable de la lista, en la misma boleta, casi como iluminado, familias de iluminados. Miren, 36 años de democracia, 36% de pobres. Uno de cada dos chicos es pobre en Argentina. Esto significa nada más y nada menos que la mitad del futuro argentino no tiene futuro. Esto es una tragedia. Parece que los muchachos no lo advierten. Vamos a chocar de frente. ¿Quiénes van a quedar? Los que tengan mucha guita y vivan adentro de un country con mucha seguridad, pagando altos gastos comunes, y la gente que esté afuera, donde las clases más desprotegidas y los delincuentes estén asolando a la gente de bien que intenta asomar el cuello. Bueno, advirtamos que fracasamos como sociedad. Tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo? Con gestos. ¿Cómo amigamos a la política con la gente? Bajemos drásticamente el costo de la política. Terminemos con todos los privilegios. Terminemos con los gastos de representación, con los autos con chofer, con el desarraigo, todos estos ítems vergonzosos. A mí me da vergüenza hoy, por ejemplo, en la radio. Estábamos leyendo la nota de ayer de Infobay relacionada con el cobro de pasajes por parte de los senadores nacionales. Lole Reutemann, un millón cien mil pesos de pasajes, no utilizados porque él viaja en automóvil a Capital Federal, que los cobró en pesos. Tiene tres mil hectáreas de campo. ¿Qué necesidad tiene de sacarle un millón cien mil pesos a la gente? Y así no tuviera las tres mil hectáreas de campo. No corresponde. Si no los usaste, son tramos aéreos. No es para que después los vendan. Y quiero saber en qué los usaste, porque tampoco sirve para que vaya con la familia del Calafate o a Catarata del Iguazú en vacaciones, porque si no se me vencen, los tengo que usar. La gente se cansó de esto. Si no tenemos gente, perdón, gestos, para con la gente y la gente no cree en la única herramienta que tenemos para transformar, que es la política, estamos en problemas, Houston. Hay que empezar a cambiar. Somos gente común, gente que hacemos un esfuerzo con alegría para participar en esta elección. Ninguno de nosotros deja su trabajo porque laburamos en lo privado. Yo, por ejemplo, iba a pedir licencia en la radio sin goce a ver y de estar dos meses sin sueldo en la radio y pretendo que los otros hagan exactamente lo mismo. Hace dos meses que le estamos pagando el sueldo. A todos los muchachos que están involucrados en el sainete de Cambiemos para que hagan eso, digamos, nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Hay que cambiar la educación y sabemos cómo hacerlo. Para eso mi compañera de fórmula es Gabriel Fassi, un especialista en educación que ha participado como asesor en dos gobiernos mexicanos, el de Vicente Fox y el de Calderón, y tenemos un programa de cambio educativo en el nivel medio para el desarrollo que estaría buenísimo, que se puede implementar en Córdoba. Me contás una arista de ese programa porque siempre en este espacio hacemos mucho ahínco en el tema de la educación porque creemos que es la única herramienta para mejorar el futuro. Primero, la búsqueda del conocimiento. Todo el mundo tiene que tener acceso a la educación y todo el mundo tiene que tener realmente las mismas oportunidades. Para eso es muy necesario que cada docente esté preparado para encontrar en cada chico cordobés, sobre todo los urbanos, su tesoro que está adentro. Y hay que contenerlo, no diciéndole no estudies total, yo te apruebo, todo lo contrario, sino explotando cuál es su perfil. El pibe le gusta el fútbol, le gusta el deporte, le gusta el espacio. Bueno, todo va a estar relacionado con esto y vamos a estudiar historia relacionada con eso, geografía relacionada con... Está todo inventado ya. No hay nada más que mirarse en el espejo de los países a los que le ha ido bien. Islandia o Finlandia o Noruega o Suecia no son países ricos en cuanto a los recursos naturales. No, no. Son potencias mundiales. Primero, porque la política está al servicio de la gente, porque los políticos no tienen privilegios y porque entendieron que en la búsqueda del conocimiento estaba el tesoro. ¿Qué hacemos entonces a partir de este programa que propone a nivel provincial con las escuelas municipales que, gracias a Dios, no están al mismo nivel de las provinciales, pero no dejan de ser parte de este país, Abelardo? No, por supuesto. Y las escuelas municipales, bueno, son todo un emblema, ¿no? Sí, son un emblema. Son un emblema para el paramestre y para los gobiernos radicales han sido un emblema. Hay que analizarla muy bien. Hay también una realidad, que es que hay escuelas municipales muy cercanas a escuelas provinciales que no tienen alumnos. Eso también hay que estudiarlo. Hay que estudiar todo cómo se utilizan los fondos públicos municipales en todo. Nosotros la educación es importantísima. Es un emblema. Hay que analizar todo, darle todos los recursos y también trabajar en conjunto con el gobierno provincial para la utilización correcta de los fondos. ¿Por qué? Porque si tenés una escuela municipal a dos cuadras de una escuela provincial en la cual ha caído enormemente la cantidad de alumnos, hay que analizar con el gobierno provincial qué se hace en ese punto. Y las escuelas municipales son un ejemplo. Están en las zonas más desfavorables. Han hecho una tarea maravillosa. Están muy bien. Y nosotros las vamos a continuar como está. Pero queremos trabajar inteligentemente cada aspecto de la economía del municipio. Porque el municipio cobra tasas muy altas, brinda servicios muy malos. Tenemos que ver la planta de personal del municipio, que es enorme y a su vez se terceriza todo. O sea, hay dos presupuestos para personal. El que se paga para que hagan poco y el que se paga para tercerizar. Hay que acabar las tercerizaciones. Esas deben ser manejadas por el mismo personal municipal. ¿Cuántos empleados tiene hoy la municipalidad? Y vos calcula que Mestre dice haber dejado, haber tenido cuando ingresó 14.000. Y ahora tiene en números redondos 12.000. Pero esos 2.000 no desaparecieron de la nómina. Se paga como a empresas concesionadas. O sea, no bajó ni un empleado. Los ha subido. En el ESOP solo tiene 1.184 empleados. Nosotros hicimos un estudio y solamente trabajan 700. Hay casi 500 personas solo en el ESOP que no trabajan. Entonces, la planta de personal es un mundo aparte. Hay que capacitarlos, brindarle tecnología de primera y exigirles. No se puede pagar esa cantidad de sueldos para que la productividad de esa gente sea muy baja. ¿Y por qué se fue del PRO, Abelardo? Porque en realidad lo que usted está diciendo se condice bastante con el discurso de Mauricio Macri en esto de, bueno, hay que ver a dónde ponemos los recursos, hay que ver el empleado que no trabaja, hay que ver lo que tenemos tercerizado. ¿Por qué entonces esta decisión del PRO? Yo del PRO me voy porque el PRO en Córdoba, en la ciudad, en la capital, está comandado por una estructura que es una estructura separada de lo que es la UCD que hizo un partido muy chiquito y no tenía los ideales que vos estás diciendo. Eran los ideales de cerrar un partido para hacer un negocio, un grupo de personas, no un gran partido. Y yo sigo pensando que las ideas, todas las que vos dijiste, son las ideas que piensan todos los argentinos. Todos quieren vivir mejor, tener impuestos más bajos, que la productividad del personal a la cual vos le pagás todos los meses realmente funcione y que haya control. Vos no podés tener, como ha hecho Mestre, concesionó los servicios de estacionamiento en la zona centro y ahora vos pagás un estacionamiento a Moby Park y le pagás un naranjita al lado. Control, orden, gestión. Eso no se hace. Y la mayoría de los candidatos no están capacitados en muchos casos para ejercer lo que se necesita. El municipio es ni más ni menos que un presupuesto de una gran familia que tiene que estar bien organizado. El padre de familia no tiene por qué ir al bronce. Tiene que ser un administrador. Al bronce podría ir un presidente. El intendente es un tipo que debe organizar fondos escasos para el beneficio de la gente. ¿Cómo se llama el partido? Avancemos. Córdoba en valores. Esta es la idea. Yo siempre digo que es la alianza más significativa de los últimos años en Córdoba porque es una alianza del vecinalismo independiente de los vecinos de Córdoba y de cada pueblo y ciudad de la provincia de Córdoba que se comprometen con la política y el resto de los vecinos y el resto de nuestros conciudadanos. Esta es un poco la idea. Valores es lo que falta. Creemos que hay que recrear valores en una sociedad que ha fracasado. Creemos que esto es indiscutible y esto no tiene nada que ver con la religión. Es absolutamente ecuménico. Tenemos un proyecto para presentar también para recrear valores en la provincia de Córdoba más el de educación más un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura porque creemos que el otro pilar debe ser la justicia independiente. Entonces hay que terminar con los fueros anticorrupción que han sido una enorme mentira en la provincia de Córdoba. Tiene que haber jueces probos e independientes que juzguen al que tenga que juzgar. Sea quien fuere. El que las hace, las paga. Esto es necesario que también la gente sepa. La gente quiere acompañarnos o nos está acompañando porque entiende que lo que falta es sentido común, fundamentalmente. Y entender que en una sociedad organizada el que camina derecho por la vida le va bien y al que hace las cosas mal termina preso o proscripto o lo que fuera. Entonces la idea es empezar a avanzar en valores con esta propuesta y que la gente nos acompañe. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. A vos.